Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal. Vamos a comentar un poquito esta noticia que, bueno, es curiosa, digamos, porque es un poco también surrealista. Sabemos lo que está viviendo el Real Madrid con esa plataforma de denuncias, ruido Bernabéu. Nos está paralizando todo, cuando fíjate que hay muchas partes de Madrid que hacen el mismo ruido o parecido de decibelios, que se salta la norma y como nadie le denuncia o por lo que sea, pues no sancionan al Real Madrid. Sí, porque hay esta plataforma de denuncias de un señor que no parece muy madridista, que desea incluso que no se juegue al fútbol en el Bernabéu, cuando Bernabéu lleva ahí mucho más tiempo que los edificios. Pero bueno, surrealista, repito. Y ahora pues parece ser que hay vecinos del Carnot que están haciendo y del Metropolitano que desean un poquito copiar la idea del Real Madrid. No sé hasta qué punto podrá ser lo mismo porque creo que los vecinos están cerca por ahora que van a intentar hacer eso para que en el caso de que hagan conciertos o algo así, no los puedan hacer. Esto, repito, me parece bastante exagerado. Si es que cuando vives cerca de un estadio de fútbol de tanta capacidad, tú sabes lo que puede acabar pasando. Sí, empiezas con fútbol, pero es que al final es un lugar de tanta gente que puede entrar, que pueden hacer más cosas, no cosas que se hacen de vez en cuando. Entonces que ahora vengan todo el mundo a denunciar, me parece un poco surrealista. Al final sabes dónde estás viviendo. No sé, no sé a qué espera la gente, ¿no? Así que bueno, veremos si el Carnot y el Metropolitano tienen los mismos problemas que tiene el Real Madrid.